Música Música ¡Gracias! 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 22 con 13 minutos desde acá de Santiago, Comuna de la Floría, directamente desde Valparaíso, ¿ah? Tengo entendido que usted está ahí en Valparaíso. Claro que desde Valparaíso, yo estoy aquí en Cerro Florido. ¡Qué bien, qué bien! Esperando el año novia, ¿cierto? Claro, acá con mi hija y mi mamá y mi hijo también que viene. Un poco frío, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, yo pensé que íbamos a tener problemas con la conexión, pero al parecer estamos súper, súper bien. ¡Gracias, Adiós! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Gracias, Adiós! ¡Gracias, Adiós! ¡Gracias, Adiós! ¡Gracias, Adiós! ¡Gracias, Adiós! ¡Gracias, Adiós! Un poquito se va a ir incorporando más personas, Anadita. Bueno, quiero informarles que 22 con 13 minutos estamos dando este programa especial de Año Nuevo, el último programa que vamos a tener, ya que a partir de la próxima semana vamos a tener un descanso, ¿eh? Vamos a ver si tenemos algunos programas en febrero o bien nos tenemos de lleno en el mes de marzo, ¿eh? También quiero comunicarles que a partir de las 23 horas vamos a tener un programa especial también, donde vamos a entregar los certificados de participación a todos los artistas, los vamos a mencionar uno por uno, a los artistas que hicieron posible también los programas de la noche y la previa, y de igual modo también vamos a entregar los certificados de los auspiciadores, ¿eh? Es muy bonito porque es una valorización extra. ¡Gracias! 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 Bien, Bernadita, ¿qué te parece si nos vamos con un temita musical mientras se siguen incorporando? Lo que sí es que estamos celebrando la previa del Año Nuevo, estamos anticipándonos un poco a lo que vamos a vivir mañana a las 12 de la noche, esperando un nuevo año en que las cosas sean mucho mejores que las de este año viejo que se va. Así es, Bernadita, ¿teníamos el horóscopo también hoy día, no? ¿Preparado? Claro que sí, sí. Entonces nos vamos con el siguiente tema y después nos vamos con el horóscopo que nos espera a todos nosotros a partir del año 2022. Claro que sí. Espera del 2022. Junto con el Vibra, Vibra, Vibra y Riqui. Venga, boa, boa, boa. Venga, boa, boa, boa. Venga, boa, boa. Venga, boa, boa, boa. Venga, boa, 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 boa. Venga, boa, boa, boa. Venga, 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 boa, boa, boa. Venga, boa, boa, boa. Venga, boa, boa, boa. Venga, boa, boa. y 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 aunque este año ha sido un poco difícil para ti ha sido valiente y te espera un un gran año nuevo porque en la parte laboral y en la parte amatoria así que sonríe arias porque el sol vuelve a orillar Tauro tus proyectos no fueron lo que tú querías el año pasado por por tantos motivos que tuvimos todo a nivel mundial pero ahora se te ofrece un un abanico de de oportunidades para hacer todos los proyectos que tiene y celebrar en familia ¿ya? ahora y tu salud también los que están enfermos los Tauro también deben cuidarse y tienen buenos pronósticos lo que tienes que pensar Tauro es que tú eres un triunfador eres un líder todo lo bueno viene para ti Géminis Géminis olvida el pasado Géminis no te quedes pensando en el en lo que fue sonríe a la vida y hace proyectos también no importa la edad que tengas no importa que seas tercera edad seas un joven un adolescente la vida te espera y el año nuevo también para hacer nuevas cosas y no enfrascarte en ser en la ermitaña o estar sola también se te ven nuevos amores cáncer has estado con una venta en los ojos por no ver la realidad busca nuevos amores deja los obstáculos de este año y saldrá victorioso el próximo año Leo eres un líder Leo siendo mujer u hombre eres una reina donde quiera que estés sentado y eres un rey ahora lleva a cabo tus proyectos mueve de tú para hacerlo no esperes que los demás estén poniéndolo todo te espera un buen año en salud el dinero es parte de ti y el triunfo depende de ti mismo cáncer como eres tan familiar a ti no se te tiene que decir que cuides tu familia tú tienes todo tú eres el proveedor eres el amor eres el padre el hijo el esposo que decirte que lo pases bien nomás lo tienes todo Virgo no te alejes de los tuyos Virgo no te vayas tan lejos no seas tan orgulloso los tuyos te están esperando si te has ido a algún lugar Virgo vuelve y tampoco piensas en las traiciones que te han hecho perdona y recibirás la gloria y el amor también Libra te espera te espera buscas el amor intensamente este año nuevo se te ofrecerá deja pasar el año viejo y procura vivir el presente lo tienes todo ya tienes todo planificado lo tienes todo en tu vida Libra eres equilibrado escorpión escorpión déjate de rumiar esa soledad que no es tal porque no miras donde está el amor está tan cerca lo que tienes que buscar es la tranquilidad hacer proyectos de estudio el que no está estudiando que busque proyectos porque escorpión es muy inteligente lo único que tiene que dejar es la tristeza ya nada más que eso y sonreír el nuevo año Sagitario del zodiaco diría que más estable cuando busca una profesión busca una sola y es feliz lo que hace te espera éxitos en la sala no hay no hay alfibajos grandes lo que tienes que hacer es vivir y aferrarte a tu familia Capricornio te has quedado solo busca tu familia eres el rey de la casa vuelve a ser pareja porque ya estás mucho tiempo solo este año te traerá una nueva pareja una nueva amistad ábrete el camino de la felicidad Acuario han pasado tantas cosas en tu vida tanto saltidajo que siempre estás pensando en tus hijos pero también tienes que pensar en ti mismo pero también tienes que pensar en ti mismo este año date la oportunidad de amar a alguien no solamente a tus hijos tú también eres persona Pisis te falta algo bien importante la familia reúne a tu familia reúne a tu familia en estas fiestas y cree también que Dios también te dará todo lo que estás pidiendo pero también tienes que esforzarte en trabajar este año todas las cosas se te van a dar tienes todos los requisitos tienes todos los requisitos y toda la alegría para hacer las cosas y que deseo para este año todos los signos del solíaco tienen algo bueno todos somos parte del universo y de Dios también a todos nos tiene que ir bien a todos nos tienen que pasar cosas maravillosas cosas importantes olvidar si tenemos una pena perdonar al que no hemos perdonado visitar al que no visitamos y unirnos pensar que las familias son eternas y en este año nuevo nosotros tenemos que estar con nuestras familias unidos a ellas que son nuestras raíces y nuestra trascendencia y desear que este año sea lo mejor para todos los signos del solíaco que bien Menerdita bueno yo creo que de parte de mis signos como que algo se viene así que espero que que sea así como tú lo dices casi siempre tú le aciertas a los horóscopos y que no me queda nada más que decir que nos vaya súper súper bien el próximo 2022 Menerdita continuamos con la música claro que sí pues es el condimento de la vida que también es parte de los programas Viva la Noche y la previa la agrupación la saga y le recordamos que a las 23 horas vamos a tener este este especial de premiación a los artistas que fueron partícipes del programa Viva la Noche y la previa y a los auspiciadores continuamos con la música en especial de Año Nuevo El previa Esperador Como tú, algún día llorando, preferirás ser vos, y verás. Como tú, aunque te siga amando, te miraré que no, será la vida en tu vida, no va a ser ese dolor, 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 no va a ser ese dolor. Como tú, algún día llorando, preferirás ser vos, y verás. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlarte de mí, mañana será mi reval y verás lo que es sufrir. Y vamos con la mano, arriba, arriba. Y vamos con la mano, arriba, arriba. Y vamos con la mano, arriba, arriba, arriba. Y vamos con la mano, arriba, 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 arriba. Y vamos con la mano, arriba, arriba. Y vamos con la mano, arriba, 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 arriba. Bueno, vamos a saludar a quienes se siguen incorporando, a Milita Álvarez, a María López Gallardo, a Jonathan Figueroa, a Pepe Torrey, a Luis López Gallardo, que también se está incorporando. Bastante gente. ¿Está viendo en las plataformas? En las plataformas, sí. Recuerdo que estamos viendo en las plataformas de Facebook. También en conjunto con la página, arriba de los corazones de Radio TV, online, prende tu corazón, y en conjunto con el fanpage también, programas de Quinovoa, online. Les recuerdo que en las 23 horas, vamos a tener la entrega de los certificados de la participación de los artistas y los oficiales que hicieron pasiones en los programas, viva la noche y la previa. Y terminando con eso, nos vamos a ir a un bailable, a un bailable, para dar términos a este programa. Vamos a ser especial de cuidado. Buen programa, Boric. Bernadita, ¿tenemos alguna cábala para dar algún consejo a nuestros auditores que nos están escuchando? ¿Qué es lo que queremos esperar a este año nuevo? Mire, este año nuevo tenemos estas supersticiones, que son las de siempre, ¿ah? También, tres cucharadas de lentija para que se nos arregle la parte económica, ¿ya? En el momento, antes de que le den las doce. También anda con una maleta para el que quiere viajar todo el año, que el que quiere viajar todo el año, también sería favorable para el que quiere viajar todo el año. Y también, acuérdense que también hay una tradición que también tiene que ver con los cuadros, los calzones, como decimos, guía amarillo, para que encontremos pololo. Y el que no ha encontrado. Entonces, con eso. También, es que es bien importante, a las dos horas de la noche, tomar un papelito, o antes, escribir todas esas cosas negativas, tóxicas, que nos pasaron este año, y quemarlas para que se vayan para siempre con el año viejo. Y después tirarlo por el caño de la cañería. Y abrazar, en el mismo momento de las doce, abrazar al deceso opuesto, para que podamos encontrar parejas si no la tenemos, ¿ya? Y lo último, es poner el anillo para que nos vaya bien en lo material, y podamos tener trabajo todo el año, y tengamos la parte laboral estable todo el año, del año nuevo que viene. Y brindar por todo el tiempo que estamos con vida, después de la pandemia, después de las enfermedades, después de todos los obstáculos, brindemos por la vida que tenemos. ¿Qué le parece, Enrique, a usted? ¿Qué le parece, Enrique? ¿Qué le parece, Enrique? Así están nuestras supersticiones, pues, ¿ves? Lo malo que no pudimos, yo no puedo volar en una escoba, ¿usted sabe? Tengo que volar bailando nomás. Es lo único. Mira, Anarita, Margarina Cortés nos dice, buenas noches, Ricky Novoa, para su audiencia, con esta salud y bendiciones, ¿eh? Y también nos está entregando una de las cábalas que tú también nos estás mencionando, ¿eh? Nos dice, pónganse los chorrines, Alba, ¿eh? Para empezar bien el año. Oye, ¿eh? No quiero decir más de ojo. Muy bueno, su secreto, díganle. Está muy bueno. Bueno, estamos en vivo en directo, 22 con 41 minutos. Les recuerdo que a las 23 horas vamos a tener una ceremonia, una mini ceremonia especial, donde voy a hacer entrega de unos certificados de participación a los artistas, los vamos a mencionar, a los artistas y a los oficiales que hicieron posible en los programas, a la previa y viva la noche. No, ese lo merecen, porque son un aporte a lo artístico, a lo nacional, a lo nuestro. ¿Qué mejor que su parte una... Vamos a continuar con la música, nos vamos a ir con esta maravillosa agrupación, que también somos parte de los programas de la noche y la previa. Nos vamos con Dionisio y Sucundia. Miren, qué buen grupo. Espera del 2022. Miren,nú. Miren, суп, Miren, Miren. Miren, Miren, y 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 se lleve todas nuestras ansiedades inquietudes malas patas todos esos obstáculos se los lleve el año viejo y llegue el año nuevo y que es lo que está tomando en audita está tomando estoy tomando jugo no más porque me y 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 como tres días, porque ellos no conocen que eso es una alegría, que es una felicidad, tiras bengalas, cuetes, lo que sea, pero ellos no entienden esa parte, no suenan como nosotros. Así es, mira, yo hice la siguiente publicación de día entre el curso de la mañana, y dice, proteja a tu mascota de los fuegos artificiales, asegúrate de tener su casa con puertas y ventanas cerradas para aislar ruido y evitar fuga de sus mascotas, realizar actividades físicas con sus mascotas para generar gasto de energía, bueno, sacarlo a la final, cosa que en el transcurso de la noche ya estén un poco más cansados, sincronizar música o videos agradables para su mascota, generando un ambiente de relajo, entregue contención emocional a su mascota, no usar sedantes y privilegiar aromaterapia, actualizar la información del microchip de su mascota por eventuales extraídos. No, está muy bien porque tienen chilo las mascotas, ahora están modernas. Así es, mira, yo también tengo un chip incorporado en la vida. Bueno, está bueno saberlo porque así yo también podría en el futuro, si tengo algo, manejarlo con el teléfono y lo encuentro en el teléfono. Así es. Y no lo encuentro en el teléfono. Y no lo encuentro en el teléfono. Hay que tener los cortitos nomás. Así es. Bueno, no sabía que también, collar en el cuello por Ricky te diera mascota. Sí, siempre salen cosas nuevas cuando me quiera una nozada. Mira, Bernadita, vamos a ir con el siguiente tema. Este es de nuestra amiga Tania Fariñes, que también es parte de los artistas de Viva la Nostia. Vamos con el siguiente tema de Tania Fariñes. Tania Fariñes, que también es parte de Tania Fariñes. 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 La escuela que viene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Y sube a la escuela que viene la vida Estamos escuchando a nuestra gran amiga De Concepción, Tania Pariña Que también es parte de la actividad De Día en la noche y la previa Tenemos saludos de Enricio Larve Roja Saludos a mi gran amigo Ricky Ricky Maravilla le puso Bueno, Ricky Maravilla es un cantante De cúmedo en mi cara Pero parece que se equivocó Sí, de acuerdo Sí, Ricky Maravilla Saludos a mi amigo Ricky De parte de toda la banda Dionisio y su cumbia Tenemos saludos también de Calestela Martínez Papo Fispín Y Macarena Cortés Muy buena banda Muy buena música Mira, ya está quedando ya poquito Para que yo tengo los Los diplomas Tengo los certificados de los artistas Miren De los artistas y de los oficiales Los vamos a nombrar ¿Ellos cómo los van a recibir? Los vamos a nombrar Ya dentro de un poco A la 11 23 23.5 Los vamos a mencionar Mira, quiero Que vayamos con el siguiente tema Este tema fue Fue hecho Por José Alfredo de Susteclado Que también es parte De los artistas De Vida de la noche Y la previa Y también Y también fue parte También de los auspiciadores También nos apoyó Con la parte de los auspiciadores Así que nos vamos a ir con los dos temas Que nos dedicó José Alfredo de Susteclado Un tema El primer tema Que fue dedicado Para el programa Vida de la noche Y vamos a tirar al tiro El segundo tema De la previa Que también fue dedicado Para el programa Vida de la previa Así que Escuchemos a José Alfredo de Susteclado Con estos temas Que fueron dedicados Para los programas Vida de la noche Y la previa Especial de Año Nuevo Junto A Bernardita Cruzquita Blanca Y Ricky Novoa Cuando tenemos Un plantillo de chile Vida de la noche Con un rullito Un demo Sonido de chile 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 Bien. ¡Como a José Riqui! ¡Viva la noche! ¡Vaya, hombre! ¡Viva la noche! ¡Gracias! 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 A disfrutar de la felicidad de algo que no es tan común. ¡Gracias! ¡Gracias! Cerca tengo mi bochito y mi botella tarea. Playa Azul 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 Para querer, para pasar las lunas de miel Y me quita el gusto Para querer, para pasar las lunas de miel Y me quita el gusto Para querer, para pasar las lunas de miel Y me quita el gusto Para querer, para pasar las lunas de miel Y me quita el gusto Para pasar las lunas de miel Y me quita el gusto Para querer, para pasar las lunas de miel La previa, previa Concedido por Ricky Novor ¡Ricky! ¡Ricky! ¡No! ¡Ricky! Muchas felicidades y gracias por haber sido partícipes de los oficiadores de los programas. ¡Viva la premia! 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 Vamos a mencionar también a la otra audición, a José Alfredo Sinteclava, que también desde Temuco nos apoyó, nos acompañó, y que también se los vamos a enviar de manera correo. Tenemos también a Valvería Jameson, que también fue parte de los oficiales de Liga a la Noche y la Peri. Y por último, tenemos también quien nos ha acompañado, quien nos dio sus consejos también y quien también fue partícipe de los programas Liga a la Noche y la Peri, la Fernandita Brujita Blanca. ¡Qué pasó, Rick! ¡Qué se pasaron! Muchas gracias. Haber participado en el programa ha sido lo más maravilloso para mí Enrique de estar con ustedes. No, a un piseado, ¿verdad? Ahora vamos a mencionar a los artistas que también fueron partícipes y estuvieron en los programas de Liga a la Noche y la previa. Los vamos a mencionar rapidito porque para que no se nos pase la hora, los vamos a mencionar a todos juntos. Sí, los vamos a empezar. Vamos a saludar y agradecerla a Alessandra Ávalo, doble de Marisela, que también nos acompañó. Maravillosa ella. Vamos a agradecer también a Christian Sangüesa, la Yoyi, excelente actor y transformista que también nos acompañó. Otra mujer maravillosa también y fantástica, pues. Vamos a agradecer también a Cumbia de Cristo, maravillosa ocupación. La Cumbia de Cristo, la Cumbia de Cristo, la Alavaza Cristiana. Vamos a agradecer también a Dubo del Rosario, que nos acompañó con su música romántica. A otra doble también, Adri Rivera, doble de Isabel Pantoja. ¡Miren, qué maravilloso! A esta maravillosa agrupación tropical, Dinastía Cofré. También, otros buenos también. También vamos a agradecer a Dionisio Zucumbia, que también teníamos a uno de sus integrantes, Dionisio Galve, Dionisio Zucumbia. Vamos a agradecer también al grupo Confesión, que también fue parte de los artistas de Viva la Noche y la Previa. Hoy que se formaron harto grupo en el año. Vamos a agradecer también al grupo Fuego, que también fue partícipe de los programas de Viva la Noche y la Previa. ¡Miren! Vamos a agradecer a otro gran doble también y tributo a Hugo Valdivia, doble y tributo a Juan Gabriel, que también nos ha acompañado. Vamos a agradecer también a Jonathan Cofré, que nos acompañó con la música urbana, cantante chileno también, que augura el bosque. Vamos a saludar también a esta maravillosa agrupación de Valparaíso, a la Chichivan, que también nos acompañó. ¡Maravillosa la Chichivan! ¡Estupendo! Vamos a agradecer también a la agrupación La Saga, que nos acompañó también. De hecho, cuando empezamos la transmisión, tocamos uno de sus temas, un Miss. Muy buena música. Tiene un buen estilo y tiene su estilo propio. Vamos a agradecer también a los Federicos del Amor, que también nos acompañaron. ¡Mira! También. Los del Amor también. Vamos a agradecer también a la Reina y Tropical del Merengue. Usted me dice el nombre. La Magalía Severo, pues es una única la reina. Ella, nadie le ha quitado su cetro en todos estos años de una gran trayectoria de una gran mujer, una gran Leo también, que es una líder también. Una forzadora de su propio estilo. Vamos a agradecer también a esta hígono de la nueva obra, Malipsa, que también nos acompañó en los programas de la noche, la previa. No hay palabras para decir que su talento y su voz siguen siendo tan hermosas como al principio. Vamos a agradecer también a Matías Mágico, cantante, este joven cantante también, que le está yendo muy bien. Matías Mágico. ¡Mim! Vamos a agradecer también. Está bueno ese aporte de haber ayudado y a él le dar una manito también a los jóvenes también que tienen todo un futuro. Y él también lo tiene. Hablando de jóvenes, tenemos la más pequeña de ellos, tenemos a esta maravillosa cantante con tan solo 16 años que también fue parte de los artistas de Viva la Noche y la Previa. Me refiero a Mipsi y Verónica con solo 16 años. ¡Uy, de niña, no puedo! Es una adolescente. Bueno, con un gran talento también. Vamos a agradecer también a Nadine Olega que también nos acompañó. Vamos a agradecer también a esta maravillosa agrupación tropical también del puerto de Valparaíso, Punto Rojo, tropical. Y son de Valpo también. Vamos a agradecer también a este cantante que nos acompaña desde el día uno, ¿ah? a Rodrigo Gaete de Tarrancagua. Saludos y cariños para él. A esta maravillosa agrupación tropical también con alabanza cristiana, Espíritu que también artista que también se incorporó. Que una banda también se dedique a cantarle a nuestros señores jesuitos también, pues. Así es. Y por último vamos a agradecer también a esta gran cantante tropical desde Concepción a Tania Pariña. Así que son todos los artistas que participaron y hicieron posible los programas Viva la Previa, Viva la Noche y La Previa. Bueno, les quiero comentar que estos certificados de participación los vamos a publicar mañana, los voy a publicar en Facebook, los vamos a etiquetar a cada uno y se los vamos a enviar como les dije a través de correo o a través de WhatsApp para que ustedes los impriman y los tengan de... Un gran reconociente haber estado en el programa, haber compartido, haber reído, haber mostrado el talento que tienen también. cosas que los humanos necesitamos, ser evaluados, estar valorados, motivados. Creo que es maravilloso que usted sea eso como especie de galvanas, especie de recuerdo de la participación de los... que valen ellos también como artistas y chilenos. Una manera de incentivarlos y de motivarlos también, Bernadita. Sí, todos necesitamos una motivación para seguir avanzando y un incentivo para sentirnos que sí lo estamos haciendo muy bien. Bien, Bernadita, ¿te parece que continuamos con la música? Bueno, nos vamos con la siguiente agrupación tropical, nos vamos con Punto Rojo y ponele bueno máster. Mire, ponele bueno. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que quieres anhelar? ¿Qué es lo que quieres anhelar? Esa nena Esa nena quiere gozar Quieres ponerme bueno Quieres ponerme beca Quieres ponerme bueno Esa nena quiere gozar Mi nena yo te quiero Te quiero acariciar Mi nena yo te adoro Y te voy a hacer gozar Vamos a ponerme bueno Vamos a ponerme beca Somos huevos de huevos Vamos a ponerme beca Vamos a ponerme beca Y te voy a hacer gozar ¡Gracias! ¿Qué es lo que quieres anhelar? Esa nena quiere armar ¿Qué es lo que quieres anhelar? Esa nena Vamos a ponerme beca Vamos a ponerme beca Vamos a ponerme bebé No Vamos a gozar Vamos a ponerme beca Vamos a ponerme beca Vamos a ponerme beca Vamos a ponerme beca Es el año nuevo Junto A Bernardita Cruzita Blanca Pierrick Y Lagoa ¡Gracias! 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 Así que cuando abren medita Hace mucho, mucho largo tenemos 22 grados acá Santiago, ¿verdad? Sí Buena música ¡Gracias! 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 Ya estamos dejando atrás la pandemia, no están de lado, pero ya estamos más libres caminando por la vida. Y nos quedaría poco o un tiempo más para andar con mascarilla. Ya ahí sería la felicidad plena porque el calor nos mata. ¿Qué deseo para toda la familia chilena y para nosotros, para usted, Ricky, para mi familia? Amor y paz y armonía. Y que el próximo año se nos den todas las oportunidades laborales para poder seguir sustentando el amor y la felicidad. Porque con trabajo lo tenemos todo y con salud mucho más. Todo mi amor para todos nuestros auditores, para nuestros amigos, para nuestra familia. Y en sí, no olvidarnos que mañana nos queda tan poco para dejar todo ese año viejo y olvidarnos de todo lo malo. Y recibir este año lleno de alegría, de optimismo, tomándonos un trago, comiendo, abrazándonos con nuestra familia. Y qué más puedo decir, que la felicidad es que hay amor en el mundo. Lo que más falta es amor. Y eso es lo que tenemos que tener este año nuevo y alegría. Y los que están enfermos, que Dios les dé mucho, los recupere. Los que están también, hay que pensar que están en las cárceles personas, que ellos también disfruten ese año nuevo sin libertad, pero que la pasen también tranquilo. En los hospitales también. Y en todo lugar, que recibamos este año nuevo con mucha paz y armonía y amor. Solamente paz y recibamos al año nuevo, dejando al año viejo, con los juegos pirotécnicos, con nuestros deseos que se cumplan para el próximo año. Gracias, Bernadita. Bueno, continuamos con la música, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, nos vamos con esta paraíba salud, pasión tropical, desde Valparaíso, la Chichi. Vamos. Buena banda, bueno Chichi. Buena banda, bueno Chichi. Buena banda, bueno Chichi. Y todo el mundo lo baila así 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 Máritas y cumbia Máritas y cumbia Los sabores, los sabores Máritas y cumbia Máritas y cumbia Escuchó más Confesión Bueno, estábamos escuchando esta maravillosa Grupación tropical Grupo Confesión ¿Qué te pareció, Benelita? Muy buen grupo, con muy buen sonido Y buen ritmo y buen cantante O sea, lo nuestro siempre tiene que ser Lo mejor, porque Si es chileno es bueno Como dicen por ahí Si es chileno es bueno Es bueno Benelita, consulta ¿Le llegó el calendario, no? 2022 Sí, parece que sí Es que mi hijo saca toda esa aplicación Usted sabe Pero ¿Le llegó el calendario o no? ¿Le llegó el calendario? ¿Bonito? ¿Lo encontró? Lo encontré como Algo diferente Distinto Con una nueva Y no es malo tampoco Que seamos un poco egocéntricos También lo hace bien A nosotros Hicimos este calendario Ya Calendario 2022 Bueno También de regalo Se lo enviamos a varios auditores También Que nos acompañen Se lo enviamos a través de correo Bueno, si ya quieren imprimirlo O si no lo tienen a través de su celular Claro Lo andan trayendo Ya tenemos ya Como va a ser el próximo año Los días de feriados Porque lo que Lo que nos preocupamos Nosotros cuando es nueve años ¿Cuántos días de feriados tenemos? No miramos ni siquiera Si el día viene ¿Desde cuándo empieza el feriado? ¿Cuántos feriados tenemos en el año? ¿Cómo nos toca el año nuevo? ¿Los toca el 18? ¿El día de la madre? ¿El día del padre? ¿Las cosas andamos mirando? Si es fin de semana Así es Claro Menorita, te parece que Sigamos con la música Nos vamos a ir con este Cantante De Batucua Doble y tributo A Juan Gabriel Me refiero A don Hugo Vardivia Que también nos acompañó Este Esta temporada En los programas Viva la noche Y la previa Ojalá Enrique Enrique Usted pueda juntarlo en persona Verlo en persona ¿No es cierto? En un evento Porque ya Se va a abrir esto Ya En un mes de tiempo Sería maravilloso Sería maravilloso Entonces con la música Nos vamos con este maravilloso Cantante Desde Batuco Hugo Vardivia Doble tributo A Juan Gabriel Especial de Año Nuevo Junto A Bernardita Brujita Blanca Y enrique Y enrique La voz Esta noche Voy a verla Y decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que ese amor Es que yo siento Esta noche Voy a verla Y decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo que espero fuera Que yo quiero hablar contigo Y es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Te quiero estar contigo Porque estoy enamorado Y le encuentro finalmente A decirle que le quiero Que soy tuyo solamente Y agarte mi amor Yo sé que me quieres mucho Me lo has demostrado Que solo estaba esperando Que un día Que un día te decidiera Estar contigo Que estoy enamorado Y le encuentro finalmente A decirle que te quiero Que soy tuyo solamente Y agarte mi amor Nos vamos con otro doble tributo Nos vamos a ir con Alessandra Doble de Marisela Este es el año nuevo A ver Ardita Lujita blanca Y riquita blanca Y acuerdos Y acuerdos que te has mentido Que todo puede cambiar Y hoy cambiamos Y así que no hay Y ya no hay un día Y ya verás Y ya verás Que al final El que va a la palma Y el dolor De tus traiciones No lo juras Por nada Y sé que vas a llorar Llorar Y sé que vas a sufrir Sufrir Cuando pongas Que tu novedad Que el te toca poder Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a sufrir de mí Cuando me veas, no lo sé, cuando te acuerdes de mí Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a caer y llorar Y el dolor de tu traición, ya no lo culas de nada Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a sufrir de mí Cuando comprendas que te olvides, que te toca perder Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a sufrir de mí Cuando me veas, no lo sé, cuando te acuerdes de mí Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a sufrir de mí Cuando comprendas que te olvides, que te toca perder Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a sufrir de mí Cuando comprendas que te acuerdes 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 de mí Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a caer y llorar Y sé que vas a caer y llorar, y sé que vas a caer y llorar No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, esa es una Una delicia estar aquí En este clima Temperado Que no hace calor y que está uno fresquito Acá gozando de Esperando el año nuevo Así es Esperarte Esperar que lo pasemos súper súper bien Mira Bernadita, tenemos acá Un saludo de Eduardo Zúñiga Dice Bernadita es linda Feliz año nuevo Te quiero mucho Eduardo Zúñiga Ay, yo, Toñito Radio Sin Copino y allá de la Población Sin Copino Toñito para mí es como un familiar Saludos para su familia y para usted Mi Toñito que lo quiero mucho, que sabe Ojalá que volvamos a estar juntos Y las cosas se den Toñito Todo este año que viene Y usted lo colme de alegría y felicidad Y de salud, a su señora madre También Y a su pareja también Y a su niño Mira Bernadita, mira Bernadita Ya estamos llegando ya al término Del programa del día de hoy Este especial de año nuevo Bueno, como dije anteriormente Mañana voy a hacer una publicación Y vamos a publicar todos los certificados Todos los certificados de participación que se entregaron el día de hoy Ahí para que los vean Para que vean quiénes son los artistas que estuvieron Quienes no estuvieron Para que puedan estar Este próximo año Pueden tener la oportunidad De exponer y colocar sus creaciones Sus canciones Su voz Su repertorio Así es Bueno, y ahí tienes la opción también De bajarlo Y de imprimirlo Y tenerlo ahí de No recuerdo Bernadita, la última palabra ahí Para finalizar el programa Yo quería dar un saludito chico Para mi amiga Nelly Bahamunde Que me está escuchando Mi mejor amiga Con todo mi cariño Y mi amor para mi Nelly Allá Y que el año que viene Le desean muy próspero ¿Qué podría decir yo? Que mañana Vivamos El jolgorio del año nuevo Nos pongamos coatillón Nos tomemos unos tragos No olvidemos de todas las cosas malas Y que hicimos el año que va a ser Lo mejor del mundo Feliz año nuevo Para usted Ricky Y para todos los que están escuchando Y para todo nuestro país Que nos llenemos de cotidiano Que miramos los juegos artificiales Que nos deseemos cosas nuevas Que abracemos a nuestros seres queridos Y que Dios nos dé Unos añitos más De mucha vida Y de salud El dinero llegará Con el trabajo Y el esfuerzo La salud Es un don de nuestro cuidado Y de Dios Y el amor Que se llega solito Lo demás Que deseo para todo Amor Armonía Y trabajo Que es lo que nos da todo en la vida Y la fe En un Dios Que no De mucho más vida Y nos dé toda Y nos proporciona Tranquilidad Y que estemos juntos Nada más que eso Un abrazo de corazón La Bernadita La mejor numeróloga del país Y la más querida Y la más querida Acá en Cinco Pinos Ya se viene Televisión El gran proyecto Televisión Muchas gracias Que todos esos deseos Se cumplan Toñito Y que podamos Que el otro año Empecemos proyectos nuevos Que la vida Que la vida me dé Antes de irme Si quiere Se comunica a través de Y hacemos algo El próximo año Ahí lo podemos conversar Y hacemos algo El próximo año Claro que sí Y podemos realizar Algún proyecto El próximo año Así que Se las bienvenido Ahí nos comunicamos A través de Inbox Bienvenida Sin más que decirle Me despido Me despido De todos los amigos Los auditores Los amigos Que nos acompañaron El día de hoy Y nos volvemos A encontrar El próximo año 2022 Claro que sí Y si Dios quiere Que también Te sabes No, pero Vamos a estar llenos De alegría Y haciendo proyectos nuevos Ricky también Viendo qué podemos hacer Para el próximo año Que usted va a descansar Este verano Porque está todo el año Dedicado al programa Es una gran bendición Que Dios le haya Cumplido sus sueños Con su gran esfuerzo Ricky Que Dios lo multiplique De salud De vida Y de amor También de pareja Y de su familia Sus hijos Gracias Bueno y espero El próximo año Contar contigo Ganadita En algún programa Ahí Recuerda que tenemos Hay un programa Que está pendiente Que está dedicado Solamente A lo que es El tarot Y la numerología Lo tenemos pendiente Todavía Así que ahí vemos Si lo hacemos En el próximo año Muchas gracias Ricky Muchas gracias Por tenerme en su programa Por haber disfrutado Y haber puesto Aunque sea Un granito de arena Porque con un granito de arena Se hace una playa Así es Bernadita Bueno Bernadita Sin más que decirle Me despido Y estoy Sumamente Cansado Fue un día Pero de alto Ajetreo Me imagino Que trabaja Tanto por Ricky Así que nos vamos A despedir Con este Miss Con este Miss De la gran Sonora Banacio Para despedir el programa Sin más que decirle Me despido Y nos vuelvo a encontrar En el 2022 Chao Bernadita Muchas gracias A todos los amigos Y la verdad es que La compañera del día Especial de Año Nuevo Junto A Bernadita Cruzita Blanca Y Ricky Vamos a ver 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 Cuánto se ha ido, un año más que hasta cuantos se han ido, nunca. Un año más que hasta cuantos se han ido, un año más que hasta cuantos se han ido, un año más que hasta cuantos se han ido, un año más que hasta cuantos se han ido, nunca. No importa los años que tiene, es el tiempo en que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. No importa los años que tiene, es el tiempo en que no se detiene. No importa los años que tiene, es el tiempo en que no se detiene. Si te interesa, es la propuesta de cariño.